Tenemos todo listo, unas pequeñas cositas que hay que hacer en repaso en el auto. Y bueno, vamos confiados el viernes para allá, para el cabalén. Si se corre en el cabalén, digamos, con el lapicero, digamos, en este caso. Exactamente. Vamos a hacer ahora, sí, de todas las fechas con el lapicero. Venimos en noviembre a Río Cuarto y la final del campeonato de nuevo en el cabalén. Bueno, obviamente lucha para seguir puntero. Sí, estamos confiados, tenemos un buen motor. Habíamos perdido unos caballitos ahí, bueno, aparecieron. Así que bueno, y más confiado voy que Mario va a ser de la partida también esta vez. Así que yo creo que si su auto, motor, estamos bien. Pero si, bueno, si el chasis está bien equilibrado de Mario, creo que va a ser una ayuda muy grande para mí. ¿Tú tenés que hacer algo al auto tuyo, Beto? Sí, sí. Mandamos el motor a Córdoba, te digo, porque se había caído en la última carrera un poco. Así que bueno, fuimos a probar el sábado acá al acceso de Tosquita. Y bueno, los dos autos se comportaron muy bien. ¿Cuándo están viajando ya para Córdoba? El viernes a la tarde ya estamos viajando para allá. El sábado tenemos pruebas libres y una clasificación. Y bueno, el domingo la carrera sería a partir de las 12 del mediodía. Va a ser por YouTube esa, para verla por la tele. Por el, es decir, hay que ver en el computador, el teléfono. Sí, sí, sí. Pero va a ser televisada, pero a través de redes sociales. Exactamente. A la una irán a pasar algo, una síntesis de la carrera un poco, ¿no? Pero directo, directo, el que la quiere ver a las 12 en punto. Después de esta carrera, ¿cuántas quedan, Beto? Quedaría Río Cuarto y el Cabal en la última. Es decir, queda noviembre una y diciembre la última, el nueve, creo, once, por ahí. Así que sería importante que puedas hacer el uno el día domingo. Sí, sí. Pero estar ahí entre los de adelante, y bueno, sabemos que el rival directo mío es el Peugeot del Antecravero. Pero bueno, hay otros autos que también andan rápido. Lo interesante es llegar ahí entre los tres. Bueno, y en esta oportunidad, bueno, como decía recién, te va a acompañar Mario, que también va a estar en pista. Sí, sí, realmente sí. Por eso te decía que si el auto de Mario está bien equilibrado, Mario va a ser uno de los que va a estar metido ahí adelante. Así que va a ser una ayuda para mí.